ok buenas buenas chicos empezamos este segundo bloque de clases con la clase de laboratorio recordemos que en esta parte estamos viendo la parte de excel verdad entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio con todas las partes o todos los elementos en los que hemos establecido pues hasta esta hora verdad la parte de los formatos condicionales la parte de estadística verdad con la fórmula contar y la parte de algunas funciones que hemos visto entonces para ello vamos a realizar un ejercicio y vamos a utilizar la siguiente tabla es una tabla pequeña entonces no creo que tengamos mucho problema vamos a compartirla en pantalla por ejemplo ahí tenemos una pequeña tabla con seis productos verdad solo permítanme vamos a ver si se puede hacer un poco más grande esta imagen creo que no tenemos estos esta parte de los de esta tabla por ejemplo la tabla me dice año mes empresa producto y al final me dice precio verdad entonces en primer lugar vamos a realizar esa tabla verdad vamos a vamos a establecer esa pequeña tabla y la vamos a hacer en excel verdad y y posteriormente vamos a definir los siguientes aspectos entonces esto si copiamos lo en el cuaderno para que lo tengamos y que una vez hayamos hecho la tabla podamos establecer estos elementos entonces escribamos en pantalla perdón en el cuaderno escribamos número uno definir el conteo de productos totales establecer el conteo de productos totales verdad es o sea aquí vamos a vamos a utilizar otra 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 tablita y vamos a establecer la función de contar con la función de contar establecer el conteo total de productos esa va a ser la primera la número dos establecer los productos que sean de web establecer los productos de app y establecer los productos de e-commerce o sea el conteo de cuántos son cada uno entonces eso serían cuatro cuatro definiciones vamos a definir también los tres productos más caros vamos a definir los tres productos más caros y vamos a establecer el producto más barato también ya la parte del formato esa ustedes la eligen si quieren poner los tres productos más caros en verde y la parte del producto más barato en en rojo pueden hacerlo así o como ustedes lo definen verdad vamos a establecer también ordenarlos por mes vamos a ordenar la lista de los productos por mes verdad no tanto por año ahí se muestran por año pero yo la quiero ordenada por mes verdad y vamos a filtrar la tabla también vamos a filtrar una tabla por aparte solo con los productos demo de la empresa demo solo con la parte de la empresa demo y cuántos apartados llevamos ocho apartados sí ok vamos a los productos más caros vamos a sacar vamos a sacar el 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 costo total de los productos en precio vamos a definir el costo total de los productos de precio y vamos a sacar el promedio de precios cuál es el promedio de los precios ok eso sería hagámoslo todo en la en una tabla de excel bueno en una hoja de excel mejor dicho y establecemos en primer lugar esta tabla para en base a esta tabla poder realizar ok bueno entonces trabajemos chicos ok y y y y y y y y Gracias. 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 Doctor. Gracias. Vamos a vamos a dejar el le entre el ejercicio para el día de hoy. Verdad. En unos minutos voy a voy a subir el apartado a classroom para que podamos realizarlo. Verdad. Una vez realizado pues subimos el archivo. Verdad. Recordemos que en esta parte necesitamos ver los archivos por la cuestión de las fórmulas. entonces una vez que lo tengamos ya voy a subir el apartado para que ustedes puedan tener disponible el espacio para que puedan subir el archivo va a quedar para el día de hoy recordemos, nos vamos a tener todo el día hasta las 11.59 entonces por favor tratar de subirlo lo antes posible no vayamos a esperar a que sean las 11.59 porque recordemos que si se pasa de la fecha de entrega la tarea queda sin valor y efecto entonces con esta parte concluimos la clase del día de hoy una cosita bueno nos miramos hasta el día jueves y por favor estar puntual recordemos que la clase del jueves la tenemos solamente el jueves en la mañana entonces si nos la perdemos perderíamos toda la semana de la clase entonces concluimos hasta aquí pasen una feliz tarde y éxitos en sus asignaciones gracias 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 Gracias.